Siempre cerca de ese punto Si, mas o menos Métete Pablo y Elsa, métanse Gracias Si querés Evox, o si no metes el 4 en la men como te parezca Puli, quiero que mines acá No, yo voy de a este pocho Ah, y bueno, después Ahí voy el río yo, Evo, como quiera Hay que mirar, eh, que voy a mirar Ah, mía Ah, y salí cerca del río Ah, la avenida principal, la Mino La avenida principal Si hubieran invertido allá Si, hubiese invertido ahí sobre la marcha Pero igual, hasta que llegan acá, salen Si Están haciendo ataque a Villarón, ¿serio? Si Hay que irte a esa mina Si No 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 Nadie se manda, eh Por donde estoy yo, nadie se manda Cayó un... Cayó... Nos... Nos podemos robar la PC, gente Nos podemos robar la PC Quedó la PC desnudo de ella Quedó el APC desnudo de ella No, no Volví a bajar un vehículo Creo que me puedo robar la PC, gente Estamos bajando la bandera, pocho, eh Si, si Gente, estamos... No, no me pude robar la PC Atento, gente Había quedado libre la PC desnudo No estoy a uno, me bajaron Jejejeje Hexa, la bandera, Andrés Tanque, metale rosca que hay uno solo de ella Si, pero no puedo, no tengo el ángulo ahí Hexa estaba ocupado matándome Defendieron ahí, si Acá estamos Si, si, ya estamos Eh, sé que está el APC, pero hay un... ¿Este tiene uno? No, 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 no Hay uno por cerca, ¿no? Vale, no está controlado Si vamos a platicar de esto... Ahí le pego al tanque, esto Síguile Ya estoy encarándome Sigue le tirando Ok Le pego una bien puesta Y esto, la otra Autito, guarda autito, pasa por la derecha, eh Tanque, tanque Tanque tiene 3 Autito me pasa por la derecha Tanque, tanque, tanque Tanque, tanque Tanque, si vas Lo paré Listo Ah, el que lo rompí Está con el 30 Cayó autito Cayó autito Cayó un infar Un infar acá Listo 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 Eh, no sé dónde quedó el tanque allá El tanque estaba arreglado para los gentes, seguro Yo le pegué mal al tanque, si no lo bajaba Fue el tanque Tienen que ayudar, eh Creo que me sacaron las minas, sí, porque... Pasaron los vagos por ahí El tanque tiene uno El tanque tiene un tanque El tanque tiene un tanque Llega 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 Fijate, Héctor, la metralleta allá arriba que está tirando Fua Ahí Fijate de dónde vienen las balas Están todos ahí, 15 No me va a darme a caer Presten atención al tanque Juli, mira la APC Tiene un ataque Estoy bien Estoy Janky Dale Igual Ay Es para la APC Es para la APC Que venía del final Ah, dale, dale, dale Tírale Tírale, tírale, tírale Cayó 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 la APC Se comió todo el rato Ahí viene el tanque Infa Tiene otro tanque Te encaró a Infa, acá ya Date vuelta a la sala Te pedí del tanque Ahí Ya me dio la cuenta Me dejé una vez que se quede Cuidado granada Ahí lo bajaron Voy a encarar a esta Ojo lagartia No, no, un toque Ojo lagartia, que penezudo Ay, dios mio Me metí abajo de lagartia Si, pues yo no digo nada, es para que mines nomás Ah, voy a revivir Ah, minen, no es mal, aquí está muerto Gaja, Huynh, Minen Minen de vuelta los dos caminos Tuyo, muy lleno No, los dos, los dos, un camino cada uno No, Minen de arriba Si, ahí es donde te marqué poche A PC por el... Es tuyo el feroz Si, lo tengo Lo bajé, pero se bajó Lo bajé, pero se bajó Lo bajé, pero se bajó No se, no se, no se, no se Si, ¿Las llengan? Uf... Si, si, si Si, si, si Ahí voy Bro, si, o ya no Lo bajé en el hotel, eh Gente, en la venta del hotel Y el tanque apoyando Uh, me viene a pochear esto Está apoyando, está ahí Sí Ahí le pego, va Yo voy a gatear acá el tanque. ¿Nosotros un extra los dos? Le pegué una atrás, la colita se la puse. ¿Queron eso? ¿Queron eso tanque? Guárdale a Arty. Esperemos a Arty. Ah, también. La creación principal. Está minado, por donde va el autito está minado. Yo miné. Ah, no, no, perdón. No, no, yo miné, yo miné. Uh, la paró el pecho. Voy, Héctor. Tengo uno más todavía. Aprecié por el medio. Listo, bajé la patroa. ¿Dónde aprecié? Suíte, suíte, suíte. Pasó la aprecié, pasa para el fondo. Arriba, Juli. Arriba, 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 arriba. No pasa. Está bien. No, no está en el fondo. Cuidado. Tranqui. Hay gente del hotel también. Juli, vos pusiste ya minas, ¿no? Yo las puse minas ahí. Vamos para el fondo, para el fondo. Para arriba, para arriba, para arriba. Para arriba, para arriba. Un caraca, arriba. No pasa nada. Así se está dando la vuelta. Estoy en el fondo y... Se está bajando. Y viene miga también. Si, si, si. Así que tranqui. Si vamos arriba, la bandera la toman. Pero la PC se va a quedar arriba, pocho. Ahí lo debo, Capra. Dame cosita. Tengo dos corchos, con esto dos corchos lo bajo. Evox. Que además de la PC, hay un FAQ atrás. No sé dónde está. Necesito que alguien mine la rampa, porque por ahí se fue eso. Bueno. Fue la mierda de la PC. Si. Fue cada tiro, Pablo. Si. Lo bajé, loquito. Fue de la PC. Tienes uno de la PC. Ahí se movió el tanque. No tengo que creer. No llega muy lejos. No llego hasta el mes. Está fácil, hotel. Están en el flash. Clash. Dale, miga. Hotel, eh. Probá esas veces. Probá esas veces. Ahí con la legs se ganó. No, ahí se ganó el hotel. Lo tiene. Voy, Héctor. Eh, me dedico. Ah, no, ya estoy ahí. ¿A agarrar el auto o se rompió el auto? Estaba en plaza. Se rompió. Se rompió. Me está en el botón. Eh, Saniacito, no se me hace. Eh, en hotel. Toma, la gasa al lipero, boludo. Caral, se escapaba, boludo. Tranqui. Se me caen las minas ahí donde me dijiste, Héctor. Me pegué una bien puesta, Héctor. Tiene la grúa. Encará, Héctor, te doy otra. Listo. Yo. Echando puta. No, pero ponelo al principio. No, no, no. Hasta no por la rapa, entonces. O sea, que cosa que se te caiga. Ay, le arrastre a la PC. Se me pasó la PC. Héctor, frenalo, por favor. Te abanco una. Cae, 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 cae. ¿Hotel? No. Hubo hotel. Uno. Piedras a hotel, por favor. Uy. Cuatro personas llegando a hotel. Uno en la bandera. Uno murió. Listo. Están todos en el buficio costado de hotel. Sí, lo vi. Estos tanques, ahí lo vamos a hacer. Autito por la montaña. Ahí voy. Ah, no sé si llego a la montaña. Sigo necesitando a Alexa. Las minas no están más ahí, eh. Esa. Tiramos unos supply. Acá en la bandera. Sí, sí. Ahí está. Ahí estamos. Es el que dije que me acuesta. Tiene que estar saliendo. Sí. Cuando muera... Cayó el Autito. Listo. Viene ataque villero. Cuatro. Cuatro. Infantería. Cinco. No tienen tanque, así que no debería de... Viene el tanque acá. Uy. Bueno, los dos juntos se la puse. Perdóname. Autito se pasa. El tanque. El tanque. El techo. Por allá. Pasa auto. Se pasó un autito. Pasado. Quien entró Ever. La reemplaza. La PC. Le falta una. Le falta una. Pum. Ahí está. La próxima juega con ropa, por favor. Que la van a denunciar. Jujujujuj. Jujujuj. Y ya le prometo que ahí está en serio. Guarda la Arty. Ojo a la Arty. Ojo a la Arty. Ok. A ver, a ver, a ver. Buena Arty. Buena Arty. Joder. Buena Arty. Sin el golpe. Si. Basta. No. Pau. También que se frustraron. ¡No! Re lejos, a Arty. ¡Tiene que haber! He agarrado en todo La PC La PC tiene buena Mentira poch Que suelta en que... No tenia ninguna ¿Eh? Si viene rápido Ah Si, culi para las 3 y trata de poner 2 aca en el frente La PC tiene una menor ahí, eh Bien, Gaya Bárbaro, Gaya Te vale, Gaya, bro Vienen por el caminito Desde arriba vienen 3 Es liga Se tiraron en auto Ah, espera abajo No hace 1 con... ¿Están abajo? Si, me pasan Gaya, gaya Bien No hay niña, gramo Hijo de puta, me vi Es que yo vi el roque y dije, tiré ahí ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Corre de puto! Pensé que le robaba la kill a Pablo Entrame, te escopetazo a Sautito No, lo agarró Coso Lo mató Miga Yo lo dejé guiando Voy a recargar porque no tengo corcho Hay dos sublives por la calle izquierda Que te maten interredido Ah, están unos cerquitos Pero ya estoy acá Es que sigue un señal Pecé por el costado Pecé por el costado por la derecha Y auto por el medio Picaron las minas, picaron las minas Cayeron Se bajaron en la tele Gracias, déjame húnderla Que te recontraparío Ahí lo matas desde él Estoy cerca Bien Gracias, mira Y no mate nada, boludo Saludos, ida Sí Me voy a comer un Buen provecho Tremendo asado Muy bien, Pocho Que lo está haciendo un primerizo Que lo está haciendo un primerizo Entonces, con el últimoizo Lo que es lo que se ha puesto